Hoy es 5 de mayo del año 2020, atípico desde el año 2009, sin embargo, ADECI quiere recordarlo porque además en este año 2020 se había previsto que fuera el año internacional del personal de enfermería y de partería o de obstetricia. Hoy más que nunca recordamos la importancia de esta práctica, que es la higiene de manos. Sobre todo porque estamos enfrentando esta enfermedad causada por SARS-CoV-2, que es el COVID-19 y que hace que recordemos más que nunca que la higiene de manos salva vidas. Por eso vamos a usar igual ese logotipo que nos dio la OMS de las enfermeras y las obstetras y que señala que los cuidados limpios están en nuestras manos. Están en nuestras manos para proteger no solamente a nuestros pacientes, a los que están a cargo, a los sospechosos de COVID, a los confirmados de COVID y a los que no tienen COVID, que van a seguir estando siempre en nuestras manos. Pero también en nuestras manos está esta vez, frente a esta pandemia, la salud de nuestros colegas y de nosotros mismos. Por eso hoy realmente la atención limpia está en nuestras manos y en las manos de todos los trabajadores de la salud, por los pacientes, por sus colegas y por sí mismos. Por eso recordemos higiene de manos en estas dos formas que la podemos hacer, con agua y jabón. Realmente el SARS-CoV-2 es muy lábil al agua y al jabón, de hecho lo saca rápidamente. Y la otra forma más rápida y más práctica que a veces tenemos cuando estamos atendiendo a los pacientes, que es el uso de soluciones de base alcohólica, ya sea gel, ya sea hidroalcohol o alguna solución de base alcohólica con el agregado de algún antiséptico. No podemos dejar de olvidar tampoco, en este 5 de mayo de 2020, la importancia de los cinco momentos para la higiene de manos. Sobre todo porque tenemos que proteger al paciente con estas indicaciones de antes de, antes de entrar en contacto con el paciente, antes de realizar una tarea séptica. Pero hoy, una de las grandes medidas de bioseguridad es recordar los momentos 3, 4 y 5. Los momentos de después de, porque esos protegen al personal de salud. Nos protegen a nosotros mismos, a nuestras familias, porque desde el trabajo árduo en los hospitales, si uno llega a contagiarse del paciente, también puede llevar la enfermedad al marco familiar. Y eso también es algo que este año cobra mucha importancia. Por eso, la higiene de manos, más que nunca es cierto esto de que salva vidas, las vidas de los pacientes, nuestras vidas y las vidas de la familia. Por eso recordemos también que la higiene óptima es la que se va a realizar en el punto de atención del paciente, que está precisamente ubicado en el entorno del paciente. En todo lo que lo está rodeando y que ustedes pueden ver aquí, está dentro de la línea punteada. Tampoco hay que olvidar realizar una técnica correcta de higiene de manos. Pero también tengamos presente que si alguna vez nos olvidamos un paso o lo cambiamos de orden, eso no es lo más importante. Lo más importante es que tengamos cubierta toda la superficie de la mano, ya sea con agua y jabón común o jabón antiséptico, aunque en esta pandemia y dado que hay que efectuar tanta higiene de manos de manera tan constante y para cuidar nuestra piel es preferible porque de hecho SARS-CoV-2 se muere simplemente con agua y jabón, que nos cuidemos las manos y no usemos tanto antiséptico porque las manos se lastiman mucho de tantos lavados que hay que hacer en la atención cotidiana de estos pacientes. Además tenemos que estar usando muchos guantes. El guante también produce cierta humedad en la piel, cierto daño y entonces es preferible que utilicemos agua y jabón común o simplemente un frotado con gel alcohólico. Pero lo importante es que toda la superficie de la mano quede cubierta. Aquella que no quedó cubierta con el producto de higiene de manos es una zona en la que puede quedarnos SARS-CoV-2. Fíjense en esta pequeña foto donde muestra cómo las secreciones de un paciente quedaron en los guantes de un personal de salud. Hoy estamos hablando de higiene de manos pero tenemos que hacerlo en combinación por esta pandemia que estamos viviendo con el uso de guantes. Entonces recordemos que esta es una secuencia que va junta, que va unida. Sacarse los guantes e inmediatamente practicar higiene de manos. Los guantes, como siempre lo digo, tienen fallas imperceptibles de salida de fábrica por la cual los virus pueden pasar a la piel de nuestras manos. Es imprescindible que después de sacarnos los guantes practiquemos higiene de manos. Y hoy, que no podemos hacer los festejos que otros años hicimos con mucha alegría y con mucha felicidad para recordar el día del lanzamiento del reto mundial para la higiene de manos en el año 2009. Recordemos simplemente lo que hicimos años anteriores. Recordemos cómo lo hicimos con felicidad, con alegría, cómo quisimos compartir todo y lo pusimos en las redes sociales, cómo nos disfrazamos, cómo armamos cosas y trabajamos para festejar esto tan importante que es el día de la higiene de manos. Porque esta pandemia, esta pandemia pasará, la cuarentena, la cuarentena terminará. Y estos enfermeros, como ustedes ven acá, que además de practicar higiene de manos, tienen que estar vestidos con elementos de protección personal y tienen que estar todos los días en el mundo entero, y nuestro país no es ajeno a eso, en la trinchera, como decimos, en esta suerte de guerra donde tenemos que ganarla nosotros, el personal de salud, frente a este microorganismo. Y recordar que además del día de la higiene de manos, este año es el año del personal de enfermería y de los obstetras. Y hoy más que nunca, la higiene de manos cobra importancia. Entonces, por los pacientes, por nosotros, por nuestras colegas, por nuestras familias, recordemos de esta manera, silenciosa y sin festejos, en el hospital, el día internacional del lavado de manos. Porque Adési espera que podamos festejarlo de otra manera, mucho más ruidosamente y con alegría, el 5 de mayo del año 2021. Muchas gracias.